El 16 de enero los estudiantes del municipio de Sonzón regresan a las aulas. La invitación desde la Secretaría de Educación Municipal es a que todos los niños y jóvenes se matriculen. Inicialmente docentes y directivos ingresaron a las instituciones educativas desde el 10 de enero, donde desarrollaron la semana institucional. Aprovecho este espacio para invitar de manera muy especial a los padres de familia, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que ninguno se quede sin pertenecer al sistema educativo de nuestro municipio, que todos, absolutamente todos, estén en el proceso de matrícula, de ingreso, todo este proceso de inicio escolar que es tan valioso, que es tan significativo, donde nuestra población estudiantil es la parte activa y queremos que todos nuestros niños y nuestros jóvenes estén en el sistema educativo. También, pues contarles que a pesar del proceso ordinario de traslados que hace la Secretaría de Educación Departamental, afortunadamente es un proceso muy organizado y eso hace que en este momento todos nuestros, nuestras sedes educativas rurales, que todas nuestras plazas, que todos nuestros establecimientos educativos estén con atención efectiva de todos los maestros. En este momento no nos falta ningún maestro en ninguna sede, en ninguna, en ningún grupo. Entonces, y damos inicio a este calendario escolar con la presencia efectiva de todos nuestros maestros. Además, desde la Secretaría de Educación Municipal, se realiza la asignación de los estudiantes que ingresaron al grado de preescolar en las diferentes instituciones educativas de la cabecera municipal. Entonces, también queremos que todos los grupos de preescolar que están autorizados en el municipio cuenten con un número preciso de estudiantes. Y por eso lo hacemos desde la Secretaría de Educación, ¿por qué? Porque tenemos cinco colegios que requieren el cupo completo del grado de preescolar. Inicialmente, el comité operativo, comité de cupos, había designado 20 niños por cada grupo de preescolar. Pero afortunadamente tenemos una muy buena oferta y buena demanda. Entonces, queremos que todos estos grupos de preescolar, en este momento, lo podamos subir a 25 niños por cada grupo. ¿Por qué hay 25 niños por cada grupo? Porque la intención es que nuestros padres de familia ingresen su niño al colegio de su preferencia. Los colegios nos queden equitativamente bien repartidos, equitativamente bien ubicados y que, en lo posible, el padre de familia pueda matricular el niño a preescolar del colegio que él quiere por múltiples razones, por la ubicación, porque le gusta la atención. Sin embargo, en este momento aún tenemos en el Braulio Mejía cupos para preescolar. Tratamos de hacerlo de la manera más organizada, donde los padres de familia, los niños, los maestros y el colegio como tal, pues queden contentos. Además, informó la Secretaría de Educación que para el resto de grados hay cupos en las diferentes instituciones educativas de Sonzón, para lo cual piden a quienes no se hayan matriculado que lo hagan. En la Universidad Municipal también tenemos esa posibilidad de transporte escolar que siempre hemos ofertado, que siempre hemos entregado con todo el cariño. Este año también iniciamos ese lindo recorrido que se hace con la buceta escolar por toda la periferia del municipio para llevar a nuestros niños a las sedes, especialmente del Braulio Mejía y de la industrial. Y también el otro transporte que también es el que oferta al municipio, el que da al municipio, que es el de los estudiantes que pertenecen a esta parte fría de Rancho de Lata, de Aurela Morelia, de Venteaderos. También hay ese proceso de transporte escolar que también inicia con este calendario. Y por supuesto, también el transporte escolar que también entregamos siempre en el Magdalena Medio, de manera que iniciamos el calendario escolar.